hola que tal carones como estan aqui y camion comentando desde caro beauty moral warfare 2 y bueno carones vamos a continuar con la campaña paso ha tenido una semana un poquito estresante entre islas al hospital entre consultas entre medicamentos ay hijo de chingada para el parecer no es nada de gravedad lo que tengo solamente una una pequeña anemia y una infección muy cabrona en la garganta gracias a dios porque siento que esto va a estar bien perra que pedo ok hace que decir que nos hemos ido por ti la madre pero no estoy no está en la gravedad la neta creo que ayer y entero me dio guava subir vídeos la neta hay veces en los que prefiero de cierta manera pues no subir vídeos por no sé pero no quiero grabar o chis cosa regularmente grabo cuando quiero grabar carnares es algo que siempre se debe de de checar ustedes que graban cuando ustedes quieren grabar y tengan ganas de grabar porque muchas veces hay muchos muchos que graban por grabar ok ok donde vas vergas ahí te vi cuenta vergas eh de dos por uno putos vergas cambiando pero ahora es algo que está de saber ah ok se ven cabrones Tres metros, dos metros Ok, ¿ahora dónde vamos? Bueno Ay, sí Vergas Puta madre La cagué, la cagué Órale Se llamaba Puta madre Ahí está, ahí está Ahí está Puta madre Que yo me preocuparía Ok, esto sí está bien Se llamaban esos putos Se llamaban Ah, qué pedo Qué pedo Ay, ahora Vergas Alguien más Ah, no mames Ay, pendejo que salta ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Se llamaba, puto Ay, carnares Vergas 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 ¿Son alemanes? Ok Ok ¿Qué pedo? Se mueve La arma avistada ¿Qué pedo? ¿A quién le disparan Estos cabrones? La sala de control está ahí Puedo usar la palabra Vergas 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 ¿A quiénes? Ah, ya había A quién le disparaban A estos güeyes Vergas Vergas Ah, por ahí vienen Estos cabrones Gracias Gracias Hijo No me digas Es otra bestia Y tú te ves Un pinche Rambo Va, cabrón Oye, madres Puta madre Si la avenida De centro Es más rápido Oh, mira Qué juguetitos Malas noticias Veo a tres No A cuatro enemigos Yendo hacia su posición Subido En marcha Estamos expuestos Sin pedos, cabrón Vale, cabrón Joder, sí que han cerrado bien Tendré que hacer una deliberación Ya no Están aquí Vergas ¿Dónde están estos cabrones? Atentos Van más tangos para allá Más cobertura Un escudo antidisturbio ¿Y dónde? Ahí a ver si Puta madre Puta madre Puta madre Puta madre Puta madre Puta madre Ya casi Explode Vergas Ok Esta madre No Ah Ay no mames No te pongas Esto Ahora cabrón ahora cabron que pedo cabron pumbas ay no mames ah que cabrones hijos de la chingada ay me dio ca espérame me dio como suena mi orejita vamos a viñarnos cabrones cambiamos o que ok no se ve yo si veo no se si ustedes ven ah que pedo como suena mi oreja que pedo ahi voy tapa aca traguense esa para el cabron ahi queda uno puta madre esta no estaba vacia esta no estaba vacia pinche escopetazo que pedo que pedo la marina no esta para hablar ahora espere ok andan amputados que pedo con eso tienen mas hola niggas ah que hijos a su madre quítate puto que pedo que pedo que pedo que pedo que pedo que confusion k traguense esa no se tragaron eso muy cortamente Ok Ok, a ver, a ver ¿Ya? Ya madre, ya madre este puto Ay cabrón, aquí Ay, que carnares Te llamabas, cabrón Cacabón Cacabón Puta madre Ay, cabrón Tráguense eso Hijos, ah no mames ¿Qué pedo? Seguen rápidas y afaquen desde el franco Preparen granadas para detonarlas tras ellos No puedo disparar Vergas Puta madre Esto ya se puso bueno, carnares Ponga la carga explosiva en el muro, verá que atajo Vale, verga, no, mejor esto es Ay Vergas 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 No, puta madre Ay, Dios mío No tan, no tan atajo, güey, pues ya me estoy rompiendo la madre Puta madre Puta madre Que pedo Está involucrada Estamos batidos Martavis Enemigos Movimiento en el centro de las luchas Vises Mojate Gran conectado Vigos en el primer piso Va por ellos No, estoy hablando ahora cabrón traigan césar puta madre puta madre ay dios mío carnares qué pedo tráiganse eso vergas no me hacen curas puta madre ay dios mío recto brown eso es en serio toma de qué pedo vergas a ver dónde están vámonos ahí está ah qué pedo ay me están duriendo ay dios mío ya casi están no mames ahora cabrón qué pedo que pedo con esto güey esto es suyo señor y eso vergas sé por qué siempre a mí me rompen el recico corre vergas vámonos puto el último hijos de su madre no me empujen quítate bestia con otro pinche salida ay dios mío de la chingada qué muy mal están cabrones adómano por dónde ya nos cargó la verga ok 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 ya me han cargado por qué presiento que ya qué presiento que ya me cargó ah no no me cargó qué pedo a estas madres he de sentir que te apretes el recico no que verá cabrones todo chida la partida hoy no por eso por eso me gustan los carros y son chidos de cierta forma ok bueno cariños hasta aquí dejo este gameplay espero que les haya gustado ya saben este tipo de juegos casi no comento pero este si no estamos viendo va cariños bye bye chau